Estamos en modo clásico, miren que bonito este auto Un Bot Show Del año 1970 Esto es algo que me llamó mucho la atención Acá en el hotel y después les voy a mostrar los otros Recuerden que les dije de los autos clásicos Que vienen acá en el hotel Ahora miren el taxi Me pueden estar enseñando poco a poco Todas las autos que están acá Chevrolet, Manibú Chevrolet, 1975 Te saluda Tiana Noguera Ahorita me encuentro justamente desde el Auditorio Arteaga En la ciudad de Querétaro, México Tenemos el primer entrenamiento de los chicos de Real Esteli Básker Con miras a la primera ventana de La Paz y Bolsa Pública América 2022-2023 Les invito a que se mantengan en conexión con nosotros A través de nuestras redes sociales de Real Esteli Y nuestro canal de YouTube de Real Esteli Para que no se pierdan ningún detalle Rumbo a esta primera ventana de La Paz y Bolsa Pública América 2022-2023 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! La Paz y Bolsa Pública Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.